En mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús Somos felices Porque en mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús Todas las mañanas platicamos con Él Al llegar la noche y antes de comer Va conmigo siempre a la escuela Cuando duermo Él siempre vela Él me sana si estoy enfermo Y el amigo tan dulce y tierno Por eso tengo que cantar diciendo En mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús Somos felices Porque en mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús Todas las mañanas platicamos con Él Al llegar la noche y antes de comer Va conmigo siempre a la escuela Cuando duermo Él siempre vela Él me sana si estoy enfermo Fiel amigo tan dulce y tierno Por eso tengo que cantar diciendo En mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús Somos felices Porque en mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús Todas las mañanas platicamos con Él Al llegar la noche y antes de comer Al llegar la noche y antes de comer Va conmigo siempre a la escuela Va conmigo siempre a la escuela Cuando duermo Él siempre vela Él me sana si estoy enfermo Fiel amigo tan dulce y tierno Por eso tengo que cantar diciendo En mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús Somos felices Porque en mi casa vive Jesús 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 La cucaracha González Paseando va por doquier Camina toda la noche Cerca del amanecer Conoce Estados Unidos Al derecho y al revés Platica solo, solo con gringos Porque habla bien el inglés La cucaracha González A su papá obedeció Ay, hija, estudia mucho No seas tú como yo Everybody sing with me La cucaracha González Cause she speak English And you La cucaracha González Su tiempo aprovechó Ahora ya está por graduarse Como su hermana mayor Especialista en huesos Millonaria quiere ser Porque será la doctora De los famosos cien pies De cucaracha González She listen to boys of the dad Ay, hija, estudia mucho No seas tú No seas tú Ay, como yo Encontré el patito Juan En la esquina de Zawan Encontré el patito Juan Encontré el patito Juan En la esquina de Zawan Me dijo el que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Me dijo el que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor Larga vida te dará Cada día al despertar A Jesús debes orar Cada día al despertar A Jesús debes orar Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor Larga vida te dará Larga vida te dará Obedece a tus papis Y el Señor te dará una vida Muy larga ¿En serio Juan? Sí Encontré al patito Juan En la esquina de esa Juan Encontré al patito Juan En la esquina de esa Juan Y me dijo Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu papá Obedece a tu papá Y si lo haces el Señor Larga vida te dará Doña Piña está cansada de su piel Porque nunca se ha podido maquillar Muy contenta se casó menos de un mes Y el esposo ya no la puede abrazar El papayo enamorado siempre está Pero al abrazarla tiene que llorar Su cabeza espinal verdes tiene ya Y el papayo no se puede ni acercar Muy coquetas las manzanas y las peras Descaradas con el don Y unos mangos bien peinados Aventados que lo invitan a un fiestón Fiestón, fiestón Doña Piña piensa en quitarse la piel Pero teme que la encuentre algún ratón El papayo no se puede ni acercar Y le pide a Dios pasar la tentación ¡Ejá! 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 El papayo enamorado siempre está Pero al abrazarla tiene que llorar Su cabeza espinal verdes tiene ya Y el papayo no se puede ni acercar Muy coquetas las manzanas y las peras Descaradas con el don Y unos mangos bien peinados Aventados que lo invitan a un fiestón Fiestón, fiestón Doña Piña piensa en quitarse la piel Pero teme que la encuentre algún ratón El papayo prometió serle muy fiel Y le pide a Dios pasar la tentación Y le pide a Dios pasar la tentación Y le pide a Dios pasar la tentación ¡Ejá! ¡Mmm! ¡Vamos a comer frutas! ¡Deliciosas! ¡Sí! ¡A comer las frutas! ¡A comer las frutas! ¡A comer las frutas! ¡A comer las frutas! ¡Vamos a comer! ¡A comer las frutas! ¡A comer las frutas! ¡A comer las frutas! ¡A comer las frutas! ¡Vamos a comer! ¡Me gusta el mango! ¡Qué sabroso es! ¡Amarillito! ¡Se ve muy bien! ¡Y la sandía! ¡Y la sandía! ¡Muy jugosita! ¡Roja por dentro! ¡Y afuera verdecita! ¡A comer las frutas! ¡A comer las frutas! ¡A comer las frutas! ¡Vamos a comer! A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer Qué ricas las manzanas, son verdecitas y amarillitas y rojas también Y las naranjas, muy redonditas, un rico jugo me voy a beber A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer Riquísimas las uvas, así de chiquititas Y en su racimo, todas muy juntitas Me encanta la piña, que rica es Y en rebanadita, me como diez Y en rebanadita, me como diez Una ranita saltaba por el agua Saltaba, saltaba Una ranita saltaba por el agua Saltaba, saltaba Encoge y estira sus patitas Para saltar, para saltar Encoge y estira sus patitas Para saltar, para saltar Salta, salta ranita Salta, salta ranita Salta, salta ranita No dejes de saltar, salta, salta ranita Salta, salta ranita, salta, salta ranita No dejes de saltar Encoque y estira sus patitas Para saltar, para saltar Encoque y estira sus patitas Para saltar, para saltar Salta, salta ranita, salta, salta ranita, salta, salta ranita, no dejes de saltar. Salta, salta ranita, salta, salta ranita, salta, salta ranita, no dejes de saltar. Encoge y estira sus patitas para saltar, para saltar. Encoge y estira sus patitas para saltar, para saltar. ¡Mmm! ¡Vamos a comer frutas! ¡Deliciosas! ¡Sí! A comer las frutas, a comer las frutas A comer las frutas, vamos a comer A comer las frutas, a comer las frutas A comer las frutas, vamos a comer Me gusta el mango, que sabroso es Amarillito, se ve muy bien Y la sandía, muy jugosita Roja por dentro, y afuera verdecita A comer las frutas, a comer las frutas A comer las frutas, vamos a comer A comer las frutas, a comer las frutas A comer las frutas, vamos a comer Que ricas las manzanas, son verdecitas Y amarillitas, y rojas también Y las naranjas, muy redonditas Un rico jugo, me voy a beber A comer las frutas, a comer las frutas A comer las frutas, a comer las frutas A comer las frutas, vamos a comer Riquísimas las uvas, así de chiquititas Y en su racimo, todas muy juntitas Me encanta la piña, que rica es Y en rebanadita, me como diez A comer las frutas, a comer las frutas Chicos, ¿recuerdan cómo eran nuestras vidas Antes de conocer a Jesús? Sí, yo estaría atravesando un desierto Sin agua, y tal vez perdido Yo estaría muy aburrida en una granja Lejos de todos ustedes, sola y sin amiguitos Yo estaría lejos de Jesús Perdido en algún lugar lejano Pero ¿saben? Ahora que estamos tan cerca de Jesús Nuestras vidas están llenas de alegría Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó Es mi amigo Jesús Es mi amigo Jesús Él es Dios Él es el estrés Es amor Amor y verdad Solo en mí Solo en él Encontré Encontré Esa paz Esa paz Que busqué Que busqué Solo en mí Solo en él Encontré Encontré La felicidad Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó Es mi amigo Jesús, es mi amigo, es mi amigo, es mi amigo Él es Dios, es el estrés, es amor, es amor, es libertad Sobre ti encontré esa plaza que busqué Sobre ti encontré la felicidad Sobre ti encontré una linda canción de aquel que me transformó Sobre ti encontré la felicidad El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera Montado en el lomo se fue por el mundo frontera a frontera Nadando el Pacífico Después el Atlántico Índico y Antártico Mares y océanos El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera Montado en el lomo se fue por el mundo Quién sabe dónde andará Quién sabe dónde andará El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera Levanta el lomo se fue por el mundo frontera Yienta que me transformaron en el flujo Saliendo de América El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera Montado en el lomo se fue por el mundo ¿Quién sabe dónde andará? ¿Quién sabe dónde andará? El gran Miguel Ángel y su Patunga viajerá El gran Miguel Ángel y su Patunga viajerá ¡Ja, ja, ja! ¡Viene a ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué burro soy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Jack, no te preocupes, amigo Jesús te ama sin importar tus errores Y nosotros también ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo ir arriba de él Profundo que no puedo ir abajo de él Tan alto que no puedo estar afuera de él Grande es el amor de Dios Jack, ¿te das cuenta? El amor de Dios es infinito Inmenso Inmensurable In, in ¡Impresionante! ¡Sí! Y no hay nada que puedas hacer Para que Dios te deje de amar ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces, no tengo que estar triste Por haber regado el agua Ajá Ven, Jack Llenemos juntos de nuevo con agua el bebedero ¡Ja, ja, ja! El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo ir arriba de él Profundo que no puedo ir abajo de él Tan alto que no puedo estar afuera de él Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios ¡Ja, ja, ja, ja!